Hey que pedo banda luchística sean bienvenidos a un nuevo video de ring of honor del 28 de septiembre de 2023 recuerda que si te gusta el video suscríbete dale like síguenos en tiktok y únete al canal para que aparezcas en los videos y sin más introducción vámonos con el resumen empezamos el show con un mano a mano Josh Woods derrotó a Brian Irving mano a mano Scorpio Sky derrotó a Tony Nese Gravity derrotó a Lee Johnson Billy Starks derrotó a Lady Frost lucha en parejas Action Andretti y Darius Martin derrotaron a The Outrunners luego en Baxes entrevistaron a Griff Garrison donde diría que hará lo posible para que su relación con Cole Carter se mejore y sean un buen equipo mano a mano Leila Hirsch derrotó a Lainey Locke Shane Taylor derrotó a Jimmy Jacobs en Baxes otra vez nos anunciarían que la campeona de ring of honor Athena va a defender su campeonato la siguiente semana contra Leila Hirsch lucha de trios Dalton Castle y los chicos derrotaron a Rain Jones Trenton Tormenta y Shebert Walker lucha en parejas Cole Carter y Griff Garrison derrotaron a The Infantry mano a mano Mercedes Martínez derrotó a Lee Sinkey en Baxes otra vez Athena diría que está lista para Leila Hirsch y que la va a derrotar la siguiente semana lucha en parejas Gates of Agony derrotaron a The Iron Savages mano a mano Ethan Page derrotó a Raheet Rahu y en el pinche perro main event Brian Cage derrotó a Metalik y bueno bueno este fue el resumen de Reno Horner del 28 de septiembre de 2023 un vídeo como saben rápido nada más dando los resultados recuerda que si te gustó el vídeo suscríbete deja tu like y también puedes unirte al canal por tan solo 10 pesos que nos mandarle un gran saludo a los miembros del canal que nos han estado apoyando por bastante pero bastante tiempo Juan Carlos Ábalos Diego Saito Play Demon Black 98 Luis Fernando Pérez Mario Gatica Genaro Tavares Lara y EUBASE recuerda también activar las notificaciones para que no te pierdas nuestro resumen de Smackdown Rampage y también nuestro resumen de eventos de octubre y solamente recuerda disfrutar del wrestling bye porque somos mejores que ustedes